Vamos a ir a otro lugar a cocinar, vamos a ir a hacer un pollo ahí. Sí, hacemos un pollo al estilo natural, abuela, así como se cocina aquí en el campo. Aquí se hace la sopita y se entera el pollo y se pone a dorar. ¿Vamos a buscar leña entonces? Sí, hay que ir a buscar leña. Vámonos, abuela. Porque aquí estamos aquí de que tenemos que buscar todo. Sí, vámonos. Lo bueno es que tenemos un baño allá, abuela. ¿Es un baño, no es ese? ¿O es una casita de animal? Un baño, es donde guardan algunas cositas ahí. Ah, va. Ya sabes cuáles cositas se guardan. La abuela. Bueno, amigos, me encuentro aquí en lo que es el campo, aquí en El Salvador. Y me encuentro aquí acompañado de la prima ya, la prima Selena, mis hermanas. Mi otra hermana que anda en la busa aquí con el machete. Este, es la muchacha que le tiene pena a las cámaras y todavía no se la ha quitado. Pues ahora ese día vamos a ir a hacer una sopa de gallina india asada. Pero lo vamos a hacer, como estamos aquí en el campo, aquí todo es natural. Aquí no hay gas, no hay estufa, ni electricidad, ni nada de eso. Así que va a ser todo orgánico. Así que ya verán el procedimiento. Por ahí es, abuela. Por ahí es. Por ahí es. Por aquí está acá. Aquí está ahí una gran tormenta. Hay que buscar un espacio ahí para donde juntar el juego. Vamos a juntar el juego. Trae fósforos. Aquí voy a poner mi sesta y aquí voy a poner la gallina. Ay, miren. Aquí voy a poner la gallina allá. Y ahí anda otro también. No, ahí está la gallina. Ese pollo no vamos a comer. No, la que la... Agárrala, Selena. Córrele. Ay, qué. Córrele, córrele. Vení, pollo, te vamos a comer. Allá ya se la managa de la vecina. Iván, a ver, yo a lo mejor. Así se agarran los pollos, amigos. Ay, qué malvado. A ver, este pollito nos vamos a comer este día. Y le vamos a echar limones, miren. Aquí están los limones, ve. Todo orgánico aquí. Vamos a juntar el juego, vamos a ir a buscar leña. Aquí este está bueno, mira. Oye, estamos por caer. Se cayó. Sí, va. Vamos, abuela. Abuela. ¿Sí me puede cocinar este pollo? Ay, pero ese es el novio de la muela, te va a quedar. Sí, está muy chiquito. Agarramos otro más grande. Chiquito, ya. Déjalo al niño. Agarramos otro más grande. Déjalo al niño. Déjalo al niño. Déjalo al niño. No le tengas miedo, no le tengas miedo. Déjalo al niño. Y el papel se lo voy a llevar. Bueno. Selena, ¿qué experiencia tienes juntando el juego tú? ¿Dónde tenemos el papel? Allí viene, miren, madre, en la cesta. Cuando se elija corté con la familia. Y me mandaron a calentar las tortillas ya como a las 11 de la mañana. Me decían, andas a juntar el fuego porque te tardas en una hora para que te entiendas. Y a las 12 que salgamos ya que... No, pero aquí tenemos a mi abuela que ella es profesional en eso. Aquí, mira. Ya fue a buscar los chiribisquitos. ¿Cómo se llama chiribisquitos, abuela? Chiribisquitos. Ah. Es que usted anda preparada ya, abuela. Voy a hacer la casita. Como me dijeron a qué veníamos. Sí. Ey, Selena, ¿tú te acordás? No sé si todavía, yo me acuerdo que yo jugaba, hacía casita con chiribisco. Sí, yo también jugué casita con chiribisquitos. Ajá. Yo también. Sí, mira, ponía los palitos aquí, otro aquí, y el otro aquí. Y ya pues los ponía así. Y ya, esos eran nuestros juguetes. Sí, nosotros éramos felices con eso. Y aviones de hojas de café nacíamos. Aviones de hojas de café. Ajá. ¿Tú ya sabes hacerlos? Sí, pero no hay café maduro. Un palito. Oh, ok, ok. Un palito de esos mismos y los cafés maduros y las hojitas. Ah. Ay, mira, pues, si quiere que se arde. Aquí así se aguanta el juego, es con los platos desechables. Con platos desechables, abuela. Ajá. Aquí todo se rehusa, abuela. Ah, aquí sí, todo se ocupa aquí. Ah, mire, ahí yo echando el humito, ya va. Con la economía de uno tiene que buscar la manera. Mire, pues. Como este. Ya anda listo, ¿eh? Siéntate, pues. Ya el humito ya se siente como el olor ya a guiso, ya, o a guisado. ¿Y en un palo de esos vamos a meter la higna o cómo? Sí, tiene que ser una... Uy, y Dina, ¿ya fuiste a buscar la leña, no? Pues sí, yo soy lista. Ahí sabe. ¿Y la hacha para rajarla? La hacha no solo corvo, trajimos. Solo corvo. ¿Y eso qué tiene que lo corvo? Y miren, aquí tenemos esto, amigo. Esto es reliquio, amigo, mire. Lo que acaba de traer mi abuela. Esto es una cosa que es castigo, ahí la acabamos de allá. Ajá. Este es un... ¿Cómo se llama? Treve o trebol? Treve. Es un trevo. Es lo que le vamos a poner aquí, para luego poner la olla, para hacer el asado que queremos hacer. Y metemos este pollo. Y mire, como ya le dijimos que lo íbamos a cocinar, ya anda ahí, mira. Mira, le quiere aluinar el fuego a mi abuela. ¿Qué quiere hacer? Está traveseando. ¿Lo metemos a la olla, abuela? Está muy chiquito. Está muy chiquito. ¿Y entonces cuál es lo que vamos a ir a agarrar, pues? A la olla de ahí. ¿Quién era este que agarramos? Leña. Vamos a ir a buscar leña, ¿no? Vamos a buscar leña, entonces. Vamos, vamos, pues. Me mandaban también a buscar el fuego. Llorabas con el humo. Y no me gustaba que me mandaran porque me gastaba todos los fósforos y después me regañaban. Ella te regañaba. Abuela, usted la regañaba a ella. Sí, para que aprendan a hacer las cosas. ¿Pero usted le enseñaba primero? Sí, yo le enseñaba. ¿No querían aprender, abuela? No, como no le gustaban. ¿Pero a tener novio, sí? Ah, pues sí. Eso sí es lo primero que se... Sí, va. Un montón de leña que le ponen ahí. ¿A qué edad tuviste tu primer novio, Marilín? Bueno, aquí estamos en el campo cocinando la gallina. Este no es preguntón, muchachos. No, amigo, lo más importante es que ella está solterita ahorita. Y no buscando, dice, pa. Ni que me busquen, dijo el Rafael. Pero como el Rafael te dijo de que como el que no busca, ¿cómo era? No, que el que aunque no ande buscando, lo andan buscando. Ajá, te van a andar buscando. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Noe, ¿a qué edad tuviste tu primer novia? Mi primer novia la tuve... Es que no sé, como depende, va. Supuestamente yo tuve mi primer novia... ¿Más? Eh, cuando tenía como unos 10 años, pero de palabra nomás, así, va. Abuela, ¿y tú sabía de eso? ¿De qué? ¿De que no he tenido la novia a los 10 años? No, yo no sabía. No, si a mí... No, yo escondía las cartitas que me mandaban. ¿Te muestran? Antes, papelitos. Ajá, como antes existían los teléfonos, ¿no? ¿No le estaban portando florcitas a ella en la calle ahí en la orilla del bordo? Pues, la verdad, o sea, sí, pero me daba pena dársela. O sea, nomás iba y ya cuando la miraba me ponía bien nervioso y ya, no la escondía. Es de la marelina, chica. Es que está bien mojado esto. Sí. Es que llovió. Es que llovió. Abuela, ¿pero se le puede echar gas con gas? No, por hoy no tenemos gas. ¿Por qué no hay gas, va? Es que a mí ya no me gusta montar el juego con gas porque sale a tubo y uno pone las cosas. Ahí va, ahí va ya la llamita, abuela. Ahí va ya la llamita, ya, mire. Sí. Vamos, carleño, Celina. Vamos, vamos. Porque es seca porque está tan mojada. Por aquí, mira. Esos pedazos, esos puñitos. Sí, mira aquí, ahí, mira. Rápido. Aquí en el campo donde sea se encuentra de todo. ¿Quieres jocotes? Aquí hay jocotes también, ve. Está seca, fíjate. Mira todo esto. Vamos a buscar más aquí. Mirad, nosotros cuando nos encontramos estas cosas, son unas chibolitas de unas colas que nos ponían. Imagínate, todavía existen. Colas de macho, o sea que estas son inestructibles, pavo. Mira. Sí, porque ¿cuántos años? Ya no existen estas colas de macho ya. Es raro verlas. Híjole. Yo creí que uva era, se parecen a las uvas. No. Este palo es de uva china. Este de uva china, pero no tiene todavía, va. Vamos a buscar más o solo esto, ¿crees que les alcanza? ¿Cómo creer? Vamos a dejar esto. Vaya, si se lo venga. Vaya, ya tengo que ver. ¿Cómo que no quiere? Vaya, ya tengo que ver. Vaya, niño. Llévese su leña. Dice. Selena, ¿y él es tu hijo? No. ¿Sobrino? Yo lo adopté. Oh, ¿tú lo adoptaste? Sí, pero sí es mi hijo. Así que los que quieran, pues, tienen que aceptarme con todo el paquete. Con todo el paquete completo. Mira, vi un mal día, le está pegando a alguien en la cabeza. Mira, pero ya me lo andan picando los zancudos. Va, déjame tomar papel. Sí. Tú también ibas a cortar café, ¿verdad? Sí. Pero no me gustaba, pero me gustaba que me llevaran para que me compraran el sorbete nada más. No, para eso. No me gustaba cortar. Y se cortaba nomás cuando estaba madurito. Cuando estaba buen y cargado ahí, sí. Rápido y nabas la tumbilla de café. Ay, también cuando estábamos pequeños, a veces no nos llevaban a cortar y nos quedaban vos y yo cuidando. Ah, no, hombre. No te acordás, pa. Pero yo estaba en chiquito, no, porque yo me acuerdo que desde los seis años ya me llevaban a mí ya. Sí, desde los seis años ya iba. Sí. Pero más pequeño ahí nos quedábamos cuidando. Ajá. Sí. Bueno, vamos a cortar aquí en todo lo que las muchachas encienden el fuego. A ver si ya va a prenderme. ¿Ya va aprendiendo, vuela? Sí, mira. ¿Ya hay fe de sopa ahora sí? Sí, ya hay fe de sopa. Ajá, va. Pues ya, ya, ya. Ya prendió. Con esta estación se hace el dinero también. Bueno, amigos. Eso es lo que les puedo compartir. Sigan viendo los videos. Esa es una serie de videos que estamos grabando aquí. Aquí, casual recostado en un árbol de jocote. Ya. Adiós.